El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es martes, 26 de diciembre, ya después de las felices pascuas, como dicen en la tradición, vamos nosotros con más noticias a llegar a la realidad de todo lo que pasó, de los ratas que aprovechan para robar, de los borrachitos que manejan y se salen de las vías, de los que se estrellan, de los que no respetan las normas de tránsito y siguen haciendo lo mismo porque no hacen lo correcto. Hay que hacer lo correcto porque algún día le va a pasar algo al que no hace lo correcto. Entonces, para que usted esté tranquilo, hagamos las cosas bien como Dios manda, seamos obedientes a la palabra de Dios. Titulares de las noticias más importantes del día con Juan Diego Rojas en el control máster de emisión, Kevin Ferreira en escenografía, iluminación y cámara de estudio. Aunque avanzan los trabajos en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga por el deslizamiento de tierra y lodo en el talud del sector de Mata de Cacao. En Barranca Bermeja continúa cerrada la vía por el derrumbe en Mata de Cacao. Aunque la maquinaria ya empezó a trabajar, no se sabe cuándo abrirán paso. Este par de ratas en moto sacaron el bolso de una camioneta en la carrera 18 con calle 21. Aprovecharon descuido del dueño y los ratas tuvieron toda la paciencia hasta que robaron. En Florida Blanca, la policía y la comunidad capturó a alias Grillo, un rata que tenía azotados todos los sectores del lago. Le dieron lo suyo. Oficial de alto rango de la Policía Nacional se bajó de su camioneta con aire acondicionado y contribuyó con sus policías en descongestionar la calle 20 con carrera 22 y garantizar la seguridad de los compradores en el sector de calzado de San Francisco. En Ocaña, con cuchillos, este par de ratas intimidaron a una muchacha que se sentó en la puerta de su casa. Le robaron el celular y otras pertenencias. En Piedecuesta, una camioneta cayó a una encantarilla al perder el control. Al parecer por exceso de velocidad en la autopista a Florida Blanca. Nos encontramos acá desde la ciudad de Bucaramanga, donde podemos observar una calle que se encuentra... Denuncian comportamiento inculto de estos conductores, especialmente del Chevrolet Sprint Rocco, que invade la zona peatonal y comete una violación al Código de Policía al lavar el carro en vía pública. En Bucaramanga, tres delincuentes trataron de atracar, de hacer un taquillazo en una oficina de cobro de Copeneza. Pero la policía reaccionó y se enfrentaron a tiros con ellos, y el rata que disparaba cayó herido de muerte. En Quirón, un carro resultó volcado después de chocar con otro imprudente en la autopista Bucaramanga en el retorno de tránsito. En Río Negro y Playón, un automóvil se quemó sobre la vía a la costa. Se desconocen las causas del accidente, pero otros dicen que fue por un cortocircuito. En Bucaramanga, en la carrera 17 con calle 45, una camioneta golpeó a motociclista y lo dejó gravemente herido en el andén y se voló. Este rata robó una cadena de oro de cuatro millones de pesos y un celular, pero la comunidad y la policía lo capturaron en el barrio San Martín. En Florida Blanca. Estos conductores de la grúa de tránsito le preguntaron, oiga, ¿ustedes por qué no utilizan el cinturón de seguridad? Y los remulas respondieron, porque no se nos da la gana. Sobre las cuatro de la mañana culminó el operativo de control por parte de la inspección de... En Barranca Bermeja, 32 motos resultaron inmovilizadas en los patios por violar el decreto de restricción de fin de semana después de las 12 de la noche. Lo extendieron hasta la una de la mañana, pero no faltó, no faltó el esvirolado que cayó en su propia trampa y querer circular después de esa hora. Los cuales fueron llevados a los patios con el decreto 202. Sí. Estas y otras noticias estaremos presentándolas aquí en impacto, en la ampliación. Vamos con la primera noticia. Esta tiene que ver con Barranca Bermeja, la vía hacia Bucaramanga. En el sector de los colubiones, después de los túneles, la vía está cerrada por el derrumbe que se presenta en Mata de Cacao. A pesar de que le metieron maquinaria, la vía continúa derrumbándose y no es posible que puedan abrir el peligro para los operarios de maquinaria, porque la montaña se sigue viniendo y desde la parte altísima de la montaña se siguen desprendiendo rocas de más de 60 y 100 toneladas. Aunque avanzan los trabajos en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga por el deslizamiento de tierra y lodo en el talud del sector de Mata de Cacao, esta principal arteria vial sigue cerrada y es incierta una fecha para el restablecimiento del paso de vehículos por esta autopista que comunica a los barranqueños con la capital de Santander. Desde el pasado 18 de diciembre, es decir, hace ocho días, los viajeros deben optar por la variante de San Alberto Cesar, aunque ha habido otros que lo han hecho por vía acuátrica, es decir, por la represa de Hirosogamoso, paso que no está autorizado. La concesionaria Ruta del Sol trabaja en la remoción del material que cayó sobre la vía, pero las condiciones inestables del terreno impiden que esos trabajos se den con mayor celeridad. Cinco retroexcavadoras, dos bulldozers y un vibrocompactador son usados por la Ruta del Cacao en el sitio del derrumbe. Pero bueno, hay que tener muchísimo cuidado y yo no sé si los técnicos evaluaron bien, si las personas de la concesión vial Ruta del Cacao, el ministerio y la misma gobernación le pararon bolas, porque allí ya los políticos como Serpa, tomándose fotos y derrumbes, dizque mirando el derrumbe, mirando la vía y con casco de ingeniero, qué porquerías, cómo aprovechan una tragedia de esas y no les da vergüenza, cuando Serpa fue gobernador le dijeron, Serpa, no permita que se construya, la vía en ese sector de los túneles, porque esa vía se va a derrumbar, le dijeron los expertos de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Es más barato, es más rápido que hagan la vía por los túneles de Café Madrid hasta Sabana de Torres. Se ahorra una hora. El recorrido Barranco de Bermeja estaría uno llegando en una hora, a Sabana de Torres en media hora, porque es una ruta recta autopista de dos carriles que podía haber hecho, pero no hicieron caso porque claro, ahí estaba la mordida, y estas sinvergüenzas politiqueros ahora es que tomándose fotos y hasta el gobernador, el peor gobernador que tiene Santander, dice que ahora lo eligieron uno de los mejores gobernadores del país, pregúntele a los santandereanos a ver si se están satisfechos con ese señor Didier Taveri, verá que no, uno de los peores gobernadores, y tomándose fotos y a el secretario de infraestructura también, para qué carajo si ellos se hicieron parte de ese gobierno, y les dijeron que la vía no se podía hacer por ahí. Menos mal que dice que los señores de la Chalupa se están haciendo el favor de transitar ese pedacito, se bajan ahí antes de la zona de colubiones, de Mate Cacao baja usted a la represa, montan la moto o lo montan usted en una lancha y del otro lado antes de los túneles, están unos otros buses esperando para hacer el transbordo de la ruta, sale un poquitico más costoso, pero es más rápido lo que llega en vez de irse por San Martín o por San Alberto, perdón. Seguimos en impacto. Más noticias, miren este par de ratas, en moto, vean cómo llegan a este lugar. Pero increíble qué fue lo que pasó. Vamos primero con lo del Quirón, el conductor de una camioneta, mire lo que hizo esta belleza de este conductor. Mire. La velocidad iba por la autopista. ¿Y qué pasó? Mire, buenos días, hoy 25 de diciembre, este señor que está en la camioneta venía a 140 por hora, me pasó a mí, venían un taxi, me pasó allá en el Palen, que vea lo que hace. Y sale un taxi, el hombre no alcanza a frenar porque a esa velocidad no es capaz de controlar nadie el carro, nadie es capaz de controlar el carro a esa velocidad. Y mire cómo acaba el taxi. Mire. Mire el taxi, mire el taxi, ve el taxi cómo queda. Mire. mire el taxi cómo queda, ocasionando, ocasionando este accidente tan tremendo, imagínese, me pasa a mí a 140 porque le alcancé a, la pasajera que traía, le dije que le disminuía porque, imagínese, y vea, vea cómo queda el descarro. Bueno, increíble, pero ese accidente ocurrió por imprudencia, en conductor a exceso de velocidad, ya cómo acabó prácticamente el taxi, pero como es un carro con seguro, hijo de papi, o tiene mucha plata, le importa cinco, dejar sin trabajo, en este fin de año, al pobre conductor del taxi, al dueño del taxi, sin el ingreso, increíble, ¿no? Pero eso pasa. Seguimos. Ahora sí, veamos, tenemos el par de ratas ya, Juan Diego. Hay un par de ratas que más adelante lo vamos a mostrar, pero veamos ahora cómo en Florida Blanca, la policía y la comunidad capturaron a este rata, mírelo, no es el que, el rata es el que está ahí todo ensangrentado, que la comunidad le dio su paloterapia, ese es el rata, el otro es el que está sosteniendo al rata, un valiente ciudadano, hay que, pero vea, no le graben la cara a estos muchachos, por Dios, yo no sé por qué le grabaron la cara, bueno, Juan Diego, debemos haber hecho nosotros primero haberle, bueno, no sé, si un efecto, alguna cosa, pero para no mirar a ese rata, haberlo subido, pero bueno, para no mirar al muchacho, sino solo al rata, lo cierto es que alias El Grillo tenía azotado a todo el sector de Lagos en el Florida Blanca, Lagos 1, Lagos 2, Lagos 3, Azobilagos, ese rata paseaba por todo ese sector, hasta por Bucarica, atracaba, robaba, lo que fuera, era un miserable, y ya varias veces lo han capturado, pero siempre lo dejan libre. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, el mecánico, Eliud Alvarado Durán, es la persona que le ayuda a usted cuando tenga su carro, que de pronto ha perdido compresión en el motor, allí le mira la compresión, si hay necesidad de cambiarle la correa de los tiempos, se lo hace preciso, para que su carro no pierda fuerza y usted no invierta más plata en gasolina, o no se le vaya a dañar su carro definitivamente, por eso llévelo o llame a Eliud Alvarado Durán, 317-684-4508, recomendado por José Velázquez, es mi cuñado, es la persona que sabe, que no recibe sino un carro por día, ¿por qué? porque es la persona que conoce, y cuando usted quiere ir a comer delicioso, en restaurante Mi Viejo Sazón, restaurante Mi Viejo Sazón, sí que es una delicia ir a comer, estos días de fin de año, las festividades en Mi Viejo Sazón, solo son platos especiales, en ninguna parte usted encuentra, sino los domingos esos platos, vea, allá en la parte de encima tenemos, ¿qué? costillitas de cerdo, ¿cierto? en la parte de, en la segundo plato a la derecha, ¿lo puede ampliar ahí, Buen Diego? mire a ver, en el segundo plato a la derecha, arriba de Mi Viejo Sazón, ese es cabrito, ¿cierto? o sancocho, ese es qué, costillitas o es cabro, cabrito, ese es cabrito, no, no le escucho, esa es, bueno, es carne oreada, es de todo, ensalada de aguacates, es una delicia, hay champaína, vea, hay bandeja paisa, todos platos especiales, en restaurante Mi Viejo Sazón, ¿los puede señalar ahí con el cursor, Juan Diego? sí, del primero al cinco de enero, no hay servicio, vuelven el seis de enero, restaurante Mi Viejo Sazón, le sirve a usted y a toda la gente, muéstrame los platos nuevamente, ahí con el cursor, ¿usted los puede ir señalando? sí, muéstrame a ver si lo alcanza a saludar con la flechita del cursor, o si le puede hacer una mano, no sé qué le puede hacer usted, ah bueno, ahí está, ahí están los platos, ah eso es lo que yo quería mirar, bueno, lo de arriba aquí, es como costillitas de cerdo, ¿cierto? lo de seguida es un sancocho de gallina, ese es cabrito, el de la mitad, ¿cierto? el que está con las cebollitas, esa es deliciosa carne, ¿qué? oreada, ¿cierto? oreada, claro, ¿qué tal esa ensalada de aguacate? o la carne, esa es carne, ¿qué? carne fresca, bandeja paisa, champaína, esa es champaína, ya le identifiqué, la de la mitad, y esta es carne, ¿oreada o fresca? bueno, una delicia, arroz con pollo, ¿qué quiere usted? restaurante Mi Viejo Sazón, tiene platos especiales, saludo motero para los televidentes, que van a comer a restaurante Mi Viejo Sazón, ¿quiénes son los que van a comer aquí? déjenme la imagen allá, por favor, porque son personas, y vaya rozando los platos, así como los estaba mostrando, aquí van a comer en restaurante Mi Viejo Sazón, Pedro Gerardo Camacho, del barrio La Concordia, Mario del barrio La Concordia, también don Mario, Mario Álvarez, su esposo, su esposa que está en el cielo, su hijita y su hijo, que hoy nos saludamos comiendo allá en Mi Viejo Sazón, Daniel Pereira, Avendaño, también del barrio El Carmen, Luis Miguel Sánchez, de Erika Paola Cruz, Emerita Ríos Polo, también en el barrio La Concordia, Eliud Alvarado Durán, Daniela y Andrea, en el barrio Alarcón, Danielita García, Tatiana García, en el barrio Villabel, igualmente Carmen, el abuelo, de Fidel Televidente Impacto, muchas gracias, ¿quién más está aquí en sintonía? Bueno, son muchos los televidentes, tengo otra imagen, pero no soy capaz de abrirla, oiga, me quedó grande esta vaina, a Pedro Camacho, ya lo saludamos, a Ambar y La Concordia, sí, claro, no son los mismos, son fieles televidentes de impacto, gracias a todos nuestros amigos. Mire este par de ratas, todo lo que hicieron en el sector del, esto es de la carrera, ¿qué, Juan Diego? Estábamos diciendo que era en el sector de la calle 18, con carrera 21, una persona estaba descargando mercancía en su camioneta, pero se descuidó tanto, mire lo que hizo, el rata se hace que habla por celular, ese que aparece ahí en el recuadro, aparecen en una moto, yo no sé qué moto es esa, lo cierto es que mire lo que hacen, si quiere adelántelo un poquitico, el señor empieza a descargar y empieza a abrir la camioneta, el rata se viene, luego se viene para la mitad, y luego vuelve otra vez, se regresa, y el señor sigue descargando la mercancía, abre la camioneta, deja un bolso que al parecer contenía dinero, y no está pendiente, mira, el rata pasó adelante de la camioneta ahora, es el mismo rata, vea usted, allá está, adelante de la camioneta, le dice al rata que se ubique al frente, luego, se viene hasta acá, están los empleados o los amigos ayudándole a descargar, y lo cierto es que no dejan a nadie pendiente, y mire lo que va a hacer el rata más adelante, porque le pide al rata de la moto que se devuelva, así que el rata volvió a pasar, y el rata de la moto se va a parar al frente, el rata es ese que aparece en el recuadro, es el mismo que aparece ahí hablando por celular, haciendo desde la loca o el loco, mire, vuelve a aparecer nuevamente, ahora ve, ya se entran, y vea, ve que está cerrada la puerta, y se hace el loco y pasó, ¿sí ve? Ahora deja la puerta abierta nuevamente, abre, se mete la parte de atrás, saque el bolso, y se va y vea, y al rata lo espera ahí, es una biwi, es una biwi roja con negro, las placas si no las alcanzamos a ver bien, ¿se ven las placas, don Diego? No, no se alcanzan a ver, pero mire con otra cámara, cómo fue que quedaron pillados a esos ratas, andan en una biwi, y hoy atracaron en la calle 48 con carrera 20 y 21, a una mensajería en el barrio La Concordia, ratas, en una ñere X 115, y en otra moto vieja también estuvieron atracando allá en ese sector, porque los ratas están alborotados, por eso Juan Diego, ¿qué es lo que usted le recomienda? Pues que compremos cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia, porque por lo menos quedaron grabados con esas cámaras, en cámaras de vigilancia y seguridad, lancé, cámaras y alarmas, por compras superiores a 400 mil pesos, usted se hace acreedor o le entregan una boleta para que participe en la rifa de cuatro premios de medio millón de pesos, lancé cámaras y alarmas, donde usted puede comprar no solo las cámaras, las alarmas, sino también puede comprar los accesorios, las alarmas sonoras para el caso de que usted no alcance a pillarlos en las cámaras, por lo menos la alarma le informe y usted mira las cámaras de una vez, queda un movimiento sospechoso de unos ratas y usted está pendiente y mira y así pueden capturar. Y mañana también le preparan una deliciosa pata al almuerzo, en donde el restaurante típico llanero, donde hay comida deliciosa, carne de la llanera, carne asada, carne fresca, pollo, pescado, mariscos, de todo, en restaurante típico llanero, en donde queda, en la calle 31 con carrera 25 esquina, una cuadra abajo del parque de los niños, Doña Eugenia, Eugenio y todos sus muchachos de restaurante típico llanero los esperan. Seguimos en impacto, miremos cómo en Bucaramanga un oficial de alto rango, el señor coronel, ¿cómo se llama este amigo nuestro? Bueno, es un oficial de alto rango de la Policía Nacional, el coronel López, mírenlo cómo el hombre da paso, da paso a los televidentes, no a los que, hoy Diego me empochó, voy moviéndome, no colocó el video, pero es que es importante colocarlo, Juan Diego. Mire, el hombre se paró como cualquier patrullero de la Policía Nacional, un oficial que se bajó de su camioneta con aire acondicionado, como no estaba haciendo calor el 24, y el hombre se bajó, le dio paso a los vehículos, vio que ahí en la calle 22, perdón, calle 20 con carrera 22 se formaba el nudo más tremendo, se bajó con sus policías e hizo lo correcto, ayudando ahí a la gente, qué bien, señor coronel López, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ahí trabajando, coronel, bien, le hacía paso, le hacía la prioridad a los peatones, coronel López, esos son los oficiales de policía que queremos, policías que ayuden. Seguimos en impacto, ¿qué tenemos? Pues vamos con los que pagan, aquí está nuestro amigo, si usted no terminó de comprar los arreglos navideños, en Granero Oriental, y papelería El Twist, para que usted siga comprando a los que apoyan impacto en todas las sedes de papelería oriental. Comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, ¡qué rica de verdad! El C.A. Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir, y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito, con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero para nuestros televidentes. Mire esta imagen, en Ocaño ocurrió esto, la nena está sentada descuidadita en su casa, y confiada, ¿no? Porque está en su casa, está sentada, y vea, ahí precisamente mire lo que ocurre. Se acercan dos nyeritos, así uno con capucha parecido a Juan Diego, no, la capucha, ¿no? Encapuchado, y el otro sí como Kevin así, descapotado, recién peluqueado, y vea, ¿qué pasó? Pues se acercan a la nena, la atracan con cuchillo, en su casa, en la puerta de su casa, cuando la niña está sentada allí. La inseguridad que se está viendo, lo caña, increíble, pero estos videos nos llegan gracias al Cabo SSI, a Diego, Seguridad Ciudadana Bucaramanga, a la página Pepito Pérez, y a Denuncia Ciudadana Bucaramanga. Lo que pasa es que Bucaramanga está muy dormido, mi amigo, me va a tocar sacarlo del grupo, porque no, no se mueve. Seguimos en impacto. Vamos con, ya se sabe que no, debe entrar con la cazuela de Roger, porque en la cazuela de Roger, se puede ir a comer un delicioso pescado de mar. ¿Dónde queda la cazuela de Roger? Diagonal a pasajes de Copetran, en la calle 54, 17B39, la cazuela de Roger, cazuela de mariscos, donde usted, la cazuela le vale completica, 8 mil, o perdón, subió 1 mil pesos, 9, 11 y 13 mil pesos, subió 1 mil pesos, todos los productos en la cazuela de Roger, para que no le hayan ese reclame, porque la verdad es muy delicioso, en la cazuela de Roger, la cazuela trae, la cazuela, con todos los mariscos, no es solo palmitos, o dos, tres o camaroncitos, no, es muy rica. Además, le dan la limonada granizada de coco, el arroz con coco, que no se lo cobra por aparte, y el patacón, todo en la cazuela de Roger, más rico, más barato, más delicioso, en la calle 54, 17B39. ¿Usted va a viajar este fin de semana? Me imagino que sí. Si va a viajar el hogar queriátrico, mis días felices en casa, le ayudan a cuidar su ser querido, con amor, entrega, compañía y comprensión. En el hogar geriátrico, queda ubicado en el barrio Terrazas, en la carrera 47, 64, 26 de la floresta, perdón. ¿Usted le ayudan a cuidar su abuelito por horas, por días, por semanas, por meses? Supongamos que usted va a viajar. ¿Usted necesita viajar? Pues déjenlo al cuidado de una enfermera profesional. En el hogar geriátrico, mis días felices en casa, le cuidan su ser querido con amor, hay servicio de hospedaje, de guardería para la tercera edad, hay cómodas habitaciones, enfermería a las 24 horas, comida balanceada con nutricionistas. Si usted quiere, llame a 323-219-2627, o al fijo, 698-0412, o llévelo directamente a la carrera 47-64-26. Ahí hay otras imágenes del hogar geriátrico, donde hay todo este personal, los abuelitos, algunas personas que están internas, otros de los trabajadores que allí ayudan a cuidar a su ser querido. Hogar geriátrico, mis días felices en casa, 323-219-2627, y 698-0412, para que si usted va a viajar, o usted necesita que le cuiden a su ser querido, porque usted sale de casa temprano, se va a trabajar o a estudiar, y no alcanza a cuidarlo, llévelo allá que tiene el servicio de guardería por horas, días, por semanas, o por mensualidades. Seguimos en impacto. ¿Con qué otra cosa vamos? No, vamos con más de los que pagan, bueno, pero ahorita entonces vamos después de ello. Veamos ahora cómo en pie de cuesta una camioneta cayó a una alcantarilla en la autopista. Dicen que fue por exceso de velocidad. Esto sucedió el 24 de la madrugada. Buenos días, otro accidente en la vía a pie de cuesta, otro carro pérdida total, exceso de velocidad. Exceso de velocidad. Gracias a Dios, un herido leve, pero el carro cayó a una cañada en un caño aquí por la vía a pie de cuesta. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ...para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Salud, un motero para más televidentes que siguen con nosotros. No se le olvide que este programa usted lo puede ver a través de las redes sociales, de Facebook y de YouTube. Lo puede ver el día siguiente y en vivo lo puede ver por Facebook Live. Y por eso es importante que usted lo comparta porque usted tiene familiares, tiene amigos que están en otras ciudades, en otros países y usted, esas personas tienen la oportunidad de verlo y usted le da esa oportunidad. Por eso es importante que le dé me gusta y le dé compartir y seguir a José Velázquez porque yo no puedo recibir más invitaciones al Facebook porque ya me lo cierran, tengo muchísimos televidentes, muchísimos seguidores. Pero usted sí puede ingresar a la página Impacto, el defensor de motociclistas y agregar o al programa Impacto, al grupo de WhatsApp Impacto y allí mismo también podemos agregarlo a usted. Seguimos en Impacto. Veamos ahora cómo denuncian un comportamiento inculto de un conductor que de una grúa en Florida Blanca, los conductores, o sea, porque ellos trabajan en el tránsito creen que es que no tienen obligaciones de dar ejemplos. deben colocarse el cinturón de seguridad. Una persona lo grabó y usted, ¿por qué no se colocan el cinturón? Y la respuesta toda grosera, señora directora de tránsito de estos conductores es porque no se nos da la gana. ¿Será que ese es el ejemplo que deben dar las autoridades de tránsito en Florida Blanca? Encontramos acá desde la ciudad de Bucaramanga donde podemos observar una calle que se encuentra doble vía y encontramos al fondo un carro tanque de agua que transporta agua y un señor, mire, de un sprint rojo haciendo totalmente bloqueo de un carril está lavando el carro. Bueno, nos lleva como siete minutos esperando, el carro no se mueve, el señor, bueno, se digna correr el carro sinceramente que falta de cultura cívica. Miren, sprint rojo, se sube al andén bloqueando el paso de los peatones, miren placas, BVD458 de la ciudad de Bucaramanga. Yo me sentía más veloz de todos, a borde de mi moto no me ganaba nadie, no había carro que estuviera delante de mí porque de inmediato lo adelantaba, el zigzag era una de mis mejores técnicas, era indestructible la sensación cuando soltaba las manos del manubrio y lo que más me gustaba era que en línea recta aceleraba a fondo hasta que el velocímetro llegara al límite, todo eso me gustaba, me gustaba, pero antes del accidente. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Mira lo que siento que he caído preso ¡Gracias! 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 Dos al pecho y uno arriba. Eso es lo que vamos a disfrutar en el cuarto rally internacional de Harley Davidson. El fin, no, el puente de Reyes, festivo, el puente de Reyes. De aquí de Bucaramanga van a ir los Ghost Riders, encabezados por Dorian Mecon, por John Edinson Aguilar. También van a ir los amigos del Club Renegado de Bucaramanga, encabezados por Julián Pacheco, Alirio Mantilla. Julián Pacheco, Julián, 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 ¿qué? No, no, por Julián no. Es que un amigo mío que se llama Pachequito, lo queremos mucho, pero yo estoy confundiendo dos nombres. El apellido con un nombre. Julián es el presidente renegado de Alirio Mantilla. Y mi amigo Pachequito también va a estar, por supuesto va a ir Alfonso Ortega, van a ir todos. Van a ir los grupos de Light to Ride, que dirige nuestro amigo Heriberto Suárez y es su hijo. Van a estar Light to Ride, Ghost Riders, Renegados, Fariseo Bucaramanga, va a ir Papo, Papo se va desde el martes, qué bendición. Vamos a ir a tratar de pasar unos días de playa bien deliciosos en la costa atlántica, en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo en Quirón, ah no, no, esto es en Bucaramanga, donde tres delincuentes intentaron atracar el pasado fin de semana una sede de Copenesa, una taquilla o una oficina, una oficina de pagos de Copenesa. Cuando estaban en esas una patrulla, la policía fue alertada por los ciudadanos, llegó la patrulla, le dio quieto a los delincuentes, pero los ratas dispararon, todos iban armados. Y el que iba con el revólver, pues tenga papito, le dieron lo suyo y lo mandaron para el otro lado, para la oscuridad, para donde el demonio, porque esos ratas que hacen lo mal, van para donde la pa y la gocha de una vez. La reportera, ¿usted o no? Oiga, ¿qué hicieron el otro mal? ¿Qué hicieron el otro mal? ¿Qué hicieron el otro mal? Sin embargo, la policía trató de brindarle los primeros auxilios a pesar de que estaba herido y cuando lo trasladaban para el hospital universitario, había el muchacho ido a sin signos vitales. Pero eso es lo que se merecen todos los ratas. Todos los que hacen las cosas mal merecen caer en su propia ley, en su propia trampa, como dice la palabra de Dios, caen en su propia trampa. Entonces, hagamos el bien, muchachos, hagamos lo correcto. No tenemos plata, pues, ¿por qué ponemos que pensar en robar y jodernos en el otro o hacerlo malo? Hacer lo correcto siempre. Por eso es importante que lo hagamos. Pauta, pauta. Tus pies se merecen zapatos importantes. Que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución. Y te presenta su última colección de fin de año, Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos, producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Bueno, brindemos por la amistad. Ey, ¿pero no estás manejando? Es solo una copita. Salud. Brindemos porque estamos muy felices. Estás muy tomado. No puedes manejar así. Ey, pero esa es la última. Salud. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. No se les olvide que para que usted no sea víctima del exagerado aumento que va a tener el seguro obligatorio, que según lo que dicen, van a subir más de 100 mil pesos cada seguro. Entonces, hombre, comprémoslo desde ya. Usted lo puede comprar desde ya y no hacerle trampa, sino ser previsivo. O sea, usted lo compra hoy a precios de lo que vale el seguro hoy, pero con fecha de lo que se le venza el seguro el año entrante. Entonces, aproveche para su carro, para su moto, cómprelo y manejarlo. Usted lo puede comprar. Si no tiene toda la plata, cómprelo con la tarjeta débito. Y lo paga dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, como quiera. Pero cómprelo, porque si no el año entrante va a tener que pagar 100 mil pesos más. Y para usted, 100 mil pesos, así sea 5 mil pesos, yo corro camino dos cuadras más por 5 mil pesos, porque la plata está jodida para conseguirla. Seguimos. Y no se les olvide que en Tatán, Tatán Creativo, es el duro para todo. Tatán Creativo le diseña a usted lo que usted quiera, lo que usted necesite. Tatán Creativo le hace el diseño de su empresa, le hace el diseño de las tarjetas profesionales, le decora su carro, le decora su moto, le hace la publicidad para el vehículo, la franja, los polarizados. Si por lo menos Juan Carlos Pérez quiere colocarle a su empresa Atlantis, en el vidrio panorámico de su carro, también se lo coloca con un micro perforado. O también le decora la empresa como usted quiera colocarlo, porque usted ya no se compre esos cuadros costosos, o no le coloque ya un estuco a una pared que ya no sirve, sino colóquele una lámina de micropor o una lámina de triples o de vinilo o acrílico, para que ahí sobre esa lámina usted le coloque la imagen publicitaria de su empresa o un cuadro hermoso del tema que a usted le guste. También el banner, vallas, impresión digital, tarjetas de presentación, todo en Tatán Creativo, Tatán Publicidad, llámenlos a esos números telefónicos que aparecen en pantalla. Él es el que le diseña la publicidad a la señora Luisa Durán, la que le diseña el hogar queriátrico, la que le diseña también a la cazuela de Roger, porque vamos a ir a comer a la cazuela de Roger también. La cazuela de Roger es delicioso. ¿En dónde queda la cazuela de Roger? En la calle 5417B39. Allá hay lebranchi, hay todos los pescados de mar, lebranchi, cojinúa, mire, es más barato aquí. Usted haga la prueba, yo los reto si ustedes van a ir en enero para la costa atlántica, a ver si se comen un pescado sierra que se lo paguen y lo paguen aquí en 22 mil pesos, a ver cuánto les va a costar allá. Pescado sierra que tiene libre y media, casi un kilo, o un lebranchi, o una cojinúa, o una cazuela de mariscos. Es más barato aquí en Bucaramanga, porque la cazuela de Roger trae el pescado fresco directamente desde los pescadores de Ciénaga. Y como se vende bastante, pues todos los días está llegando pescado, entonces usted comienza a comer pescado fresco, no pescado congelado de meses. La cazuela de Roger, calle 5417B39, llegan a pasajes Copetral. Saludos para el exgerente de Copetral, Humberto Castellanos, que nos está sintonizando. Humberto Castellanos Rueda, mi padrino, muchas gracias, muchas bendiciones para ellos. También saludo, motero, para mi amigo Martín Luna, de Cicromoto La Rosita. Y aquí tenemos, Juan Diego, la imagen que le pasamos, un gran amigo nuestro, donde usted consigue los tacómetros, los tableros digitales, los accesorios para la moto, lo que usted quiera. Sí, señor, en esa importante entidad, en esa importante empresa, usted consigue los accesorios para su moto. Gago León, Gago León, usted los consigue en la carrera 21-39-30. Todos los accesorios, Laio Motors, Laio Motors 312-460-766-63. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted quiere para la moto? ¿Qué repuesto quiere reemplazar original o homologado de buena calidad? Pues vaya a Laio Motors. Seguimos en impacto. En Quirón, un carro resultó volcado después de chocar con otro imprudente en el retorno de la autopista. Mire qué fue lo que ocurrió y qué es lo que nos envían los reporteros de impacto. Este programa es un informativo que se hace directamente con las notas que todos los clientes nos envían desde diferentes ciudades del área metropolitana y de Colombia. Miren lo que ocurrió aquí. No se sabe quién fue. Lo cierto es que al parecer el del vehículo que aparece allí, color azul, iba saliendo del retorno y el vehículo que bajaba por su velocidad normal era la camioneta blanca. ¿Y qué pasó? Pues según mi amigo Vladimir Ardini, los que grabaron el video, el imprudente fue el del carro azul porque iba saliendo del retorno y se botó de una. Se botó así y no miró que venían otros vehículos, es que hay gente muy imprudente, por Dios. Y no se quedan en el carri, sino que tienen que atravesar la vía para el otro lado. Pues la camioneta al hacer la maniobra resultó volcado y le pegó al carro por un lado. Gracias a Diego de Seguridad Ciudadana por esa información que nos envía y todos los servidores que nos envían al Facebook, José Velázquez Pereira, todos los videos y las imágenes de ratas, denuncias y accidentes. C.A. Álvarez te ofrece curso de formación con su respectiva licencia para conductores de vehículos, motos y camiones, Instructores capacitados Centro de Enseñanza Automovilística Álvarez Calle 50, número 2323 Bucaramanga Pizzería Álvarez La mejor pizza en Bucaramanga Crocante, exquisita Disfrute de nuestras ricas Y exclusivas combinaciones Elaborada por su propietario Edwin Carvajal El rey de la pizza Con el apoyo de John Parranda Carvajal Atendemos todos los días De 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez Que rica de verdad Si usted quiere comprar Bueno, bonito y barato Para Navidad, Albormayor y Aldetal Venga a las papelerías Granero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga Donde encontrará mercancía De excelente caridad y precios Sin competencia Visítenos para tener el gusto De atenderlo En cada uno de nuestros 11 puntos de venta Y me ven Voy a cambiar Saludos moteros Para más televidentes Que siguen con nosotros Ariel Quintero En la ciudad de Barranquilla Alberto Euse Isaac También nos sintoniza En Barranquilla Muchas gracias Y hay un hotel en Barranquilla Que me encanta Que es el de mi amigo José De la ferretería La Casita No recuerdo el nombre del hotel Vamos a buscarlo Claro, en mi tocallito Hay un espectacular Y hermoso hotel Cinco estrellas Puro lujo Donde nos hemos quedado Y es de un santandereano Y está en Barranquilla Que berraquera de hotel Que tiene nada en Barranquilla Estos grandes amigos De ferretería La Casita Miremos ahora Como en Río Negro Y el Playón Un carro resultó quemado Destruido totalmente Por las llamas Incendio En la vía del Playón Ahí hay bomberos Pero, ¿quién sabe? Vea Ahí está que vuelan pedazos Para todos lados Un incendio En la vía del Playón Tengo un automóvil Bueno, increíble Pero esto ocurre Por la falta De cuidado En el mantenimiento De los vehículos Nuestra moto vale plata Si usted tiene El cable pelado De una moto Hombre Póngale una cinta O hágale cambiar el cable Que le sale más barato A que usted tenga Después que Mejor Ponerle El extintor Porque a veces Los extintores sirven Y después de una falla Eléctrica Su carro Su moto Que habrá dudarado En la vía Y fuera eso quemado Su moto Su carro Por Dios Hagámosle mantenimiento Ningún carro Ni ninguna moto Se queda sin frenos Se queda sin un chofer Práctico Porque si usted Revisa las mangueras Si usted hace las cosas bien Si revisa las pastillas Si usted no Está frenando cada rato Abusando de los frenos Y de la velocidad Pues con toda seguridad Que usted no va a tener Problema de los frenos Mi viejo sazón Restaurante Hay servicio El 31 de diciembre Desde las 10 de la mañana Y hasta las 4 de la tarde Si usted quiere almorzar Cualquiera de estas delicias ¿Cuáles delicias? Cabrito Pepitoria Mute Chanfaina Arroz con pollo Si quiere almorzar Los platos típicos De la comida santandereana Como cabrito Carne oreada Sobre barriga Sobre barriga Chanfaina O los platos típicos De la gastronomía colombiana Como la bandeja paisa La costillita de cerdo Todo en restaurante Mi viejo sazón Mi restaurante Mi viejo sazón Tiene platos especiales Y este 31 de diciembre Habrá servicio El 1 de enero Al 5 de enero No habrá servicio Porque Andrés Lady Y Sanita Valentina Hermosa Se van y regresan Hasta el 6 de enero Que vuelve a dar servicio Y usted Debe comprar El seguro obligatorio Debe renovarlo Antes de que se le venza El 31 de diciembre Va con nuevos precios No, déjeme lo del seguro Seguro obligatorio En el grupo manejar Porque si usted No aprovecha Los precios De este año El año entrante Por lo menos Dicen No estoy seguro Pero están diciendo Que Fase Cold Y las aseguradoras Van a subir los seguros Obligatorios De accidentes de tránsito Para carro Y especialmente para moto En más de 100 mil pesos Seguimos en impacto Miremos en Bucaramanga En la calle Carrera 17 En calle 45 Esta camioneta Que ustedes ven allí Al parecer Le pegó por detrás A este motociclista Señoras y señores Por favor Hagamos las cosas De manera correcta No Excedamos la velocidad No cometamos imprudencias No queramos pasarnos Los semáforos En rojo Vamos llegando A un semáforo Y vemos que está cambiando Antes de media cuadra No acelere Para pasarlo Sino al contrario Bájale la velocidad Para que los que vienen Detrás suyo También empiecen A bajarle la velocidad Y cuando usted De pronto Se vea ponchado Por ir como loca En chancletas Corriendo Y creer en frenar En seco Ya en el pare Porque vio Que no va a alcanzar A pasar Otro carro Le puede pegar U otra moto Entonces Seamos muy prudentes Vamos a ver Mira lo que siento que he caído preso Mira lo que siento que he caído preso Dos al pecho y uno arriba, saludo motero para mi amigo Fercho Martínez de la casa de Fercho, discoteca El Venado Y también licorera El Venado, Ferchito Martínez, una persona que aprecio mucho, una persona muy generosa Y no se les olvide que hay muchas personas que no han recibido ni siquiera una comida de Navidad Hay muchos venezolanos, me alegra mucho que vi muchos camionetas, muchas familias dándoles comida, llevándoles once, llevándoles almuerzos Llevándoles media tarde a los venezolanos que duermen en los parques porque la situación está difícil Muy bien por ellos Es cierto que está uno con desconfianza ante tantos casos de venezolanos que han hecho quedar mal a otros venezolanos Que sí vienen a hacer las cosas correctas y a trabajar Pero de uno, de cada mil, uno es el que es así delincuente, por Dios Pero no lo tratemos mal, al contrario, seamos muy solidarios En los semáforos démosles al menos algo cuando ellos vienen a pedir allí Porque con esa moneda o ese billete ellos reúnen para una habitación o para quedarse o para un plato de comida Muchos tienen niños, vi mucha solidaridad, qué bien, gloria a Dios que hay gente buena Y también felicitaciones a todos los clubes de motos A Motoclub Racer, que les llevó regalos a los niños A Motoclub Pulsar Bucaramanga, al Motoclub Renegados, que también les estuvieron repartiendo regalitos a los niños Al Motoclub Lion Bikers, también todos ellos A los amigos del Club FZ Florida Blanca A los amigos del Club Scooter Stun A todos los amigos del Club Bikwi Santander Club Scooter Santander, Club Scooter Bucaramanga Club Pulsar Santander Club FZ Florida Blanca Club Pulsar Lebrija Club Pulsar Quirón Todos los que fueron solidarios con esas personas que necesitan de nosotros Personas que no tienen oportunidad Y lo que más me gusta es que los ricos no dieron ninguna cosa buena ¿Sabe quiénes dieron las cosas buenas realmente? Y que fueron solidarios y dieron regalos Las personas trabajadoras, los pobres Hay personas que yo conozco de los clubes Que no tienen ni trabajo, que viven Pero ellos tratan de dar algo de lo poquito que reciben Qué bonito, qué bendición de Dios Y eso lo multiplica el Señor Dios Todopoderoso Miremos ahora cómo este rata robó una cadena ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde lo capturaron? Los que vieron acá en San Martín Precio 200 para que lo dejaran ir al man El denunciante ¿Lo robó? ¿Qué le robó? La cadena de 4 millones de pesos La cadena de 4, un quisto ¿Vean las joyitas? Es que no es la cadena, mentiroso De otro modo la dio al socio Al parión, yo estoy operado y a todo Robó cadena Lo que vieron acá en San Martín Precio 200 para que lo dejaran ir al man El denunciante ¿Lo robó? ¿Qué le robó? Excelente, listo, ya terminó ese video Pero bien por la comunidad que está siendo solidario La gente está mamada y hay que darle lo suyo Porque los jueces de control de garantías Dejan libres a los ratas a pesar de los esfuerzos de los policías Pero bien, bien hecho la comunidad que hace eso Y a los ratas no se los diga que hay que quemarles la moto Moto que sea usada por ratas para robar Quémenla, por favor Otros entretengan a los ratas y otros rapidito Que se aún piérdanse de ahí inmediatamente Y que ojalá nadie se ponga a grabar Cuando les estén quemando la moto Porque no falta el imprudente bestia Que sea solidario o amigo de los ratas Seguimos el impacto Usted necesita que su abuelito se lo cuide No que su abuelita, ¿cierto? Por una semana mientras usted va a viajar Por un día O por un mes O por todo un año Llévelo a este hogar geriátrico Hogar geriátrico y le desea Feliz Navidad Hogar geriátrico, mis días felices en casa No se le olvide que hay que colocarle El nombre de la empresa más importante Que lo que dije, el hogar geriátrico Le colocó el nombre Pequeñitico Mis días felices en casa Les ayuda a cuidar a su ser querido con amor Entrega compañía y comprensión Hay servicios de hospedaje Guardería para la tercera edad Hay cómodas habitaciones Tiene enfermería a las 24 horas Allí no le descuida ni la entrega del medicamento Ni nada Cuando tiene que darle la pastilla a la hora precisa Contacte al hogar geriátrico Mis días felices en casa 323-219-2627 O al 6980412 O llévelo directamente a cuál dirección, Juan Diego Al barrio La Floresta A la carrera 47-64-26 Servicio por horas, días, semanas y meses En hogar geriátrico, mis días en casa Y de pronto usted Tiene el carro que le está molestando O su motocicleta Pues llévelo El cuerpo de inyectores Para que se lo sincronicen perfectamente Porque cuenta con el banco limpiador de inyectores ¿Quién? Eliud Alvarado Durán Si usted necesita también viajar O comprar la revisión técnico-mecánica Pues llévelo a Eliud Alvarado Durán 317-684-4508 Así su carro no tenga nada Pero es importante que usted llame Eliud Alvarado Durán Para que se lo revise Para que le revise si está bien De llantas, de luces, de sistema eléctrico Porque de pronto Si a usted le funcionan todas las luces Pero resulta que cuando usted llega A un retén de policía O un retén de tránsito Las luces no le prenden ¿Por qué? Porque a usted le funcionaba Pero tiene un cablecito pelado Que es preciso Cuando le dice Prenda las luces Frene o algo No prende nada Entonces llévele A Eliud Alvarado Durán O usted se vara en la carretera Se vara porque no le funcionó La sincronización No le está funcionando El sistema de arranque El sistema de encendido O el sistema de gasolina Pues o el sistema de frenos Llévelo para que Eliud Alvarado Durán Se lo revise 317-684-4508 Seguimos Este Florida Blanca Mire los conductores De esa grúa de tránsito Señora directora La respuesta que le dieron A estos ciudadanos Porque le dijeron Bueno, si los agentes de tránsito Y las autoridades de tránsito Son los que dan ejemplo Ustedes por qué no tienen El cinturón puesto Y miren la respuesta Sangrosera De estas remulas Jóvenes, ustedes ¿Por qué no utilizan Cinturón de seguridad? Porque no se le da la gana ¿Ah? ¿No se le da la gana? Al señor dice Que no se le da la gana De utilizar Cinturón de seguridad Que no se le da la gana Para ellos no hay ley Para ustedes no hay ley Entonces Bueno, bueno tránsito Bien Uy 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 ¿Ah? ¿No se le da la gana? Al señor dice Que no se le da la gana De utilizar Cinturón de seguridad Yo me sentía más veloz de todos A bordo de mi moto No me ganaba nadie No había carro que estuviera delante de mí Porque de inmediato lo adelantaba El zig zag Era una de mis mejores técnicas Era indestructible la sensación Cuando soltaba las manos del manubrio Y lo que más me gustaba Era que en línea recta Aceleraba a fondo Hasta que el velocímetro llegara al límite Todo eso me gustaba Me gustaba Pero antes del accidente La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos Chipichape y el único OLED en Cascos de la ciudad Contamos con los mayores estándares de calidad Y modernos diseños Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia Ventas al por mayor y al de tal Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios Pizzería Álvarez La mejor pizza en Bucaramanga Crocante Exquisita Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones Elaborada por su propietario Edwin Carvajal El rey de la pizza Con el apoyo de John Parranda Carvajal Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez Que rica de verdad Pizzería Álvarez A usted le fascina la pizza A mí también Por eso debe ir a Pizzería Álvarez Juan Diego, ¿cuál es el teléfono que podemos pedir en Pizzería Álvarez? Pues este que aparece aquí en pantalla O ir directamente a la calle 35 Con carrera 30 ¿Qué calle 33? Con carrera 35 Pizzería Álvarez Ahí está el teléfono Para que usted coma Las cómodas instalaciones allá Edwin John Todos los amigos de Pizzería Álvarez Lleno todos los días Pizza Santanderiana Deliciosa Choripiza Pizza Paisa Pizza Llanera Pizza de pollo con champiñones De pollo De carne Choripiza De todo Muy rico Vaya Pizzería Álvarez Julián Contreras Está en sintonía En Poblado, Girón Joan Peña Rodríguez Joan Peña Rodríguez También Gustavo Rodríguez Álvaro Sánchez Alenzi Moto Gustavo Rodríguez Elberto José Fernández López Carlos Arturo Barrera Monsalve Víctor Jacinto En Toronto, Canadá Víctor Muchas gracias Placer saludarlo A Julián Contreras En Poblado, Girón Tatán Ruiz Saludos moteros de Bucaramanga Escuchando y viendo impacto Mayra Ruiz De Copeques En Pidecuesta Rodríguez Águila En Florida Blanca Claudia Celas Y Jorge Rodríguez Bien Julián Contreras Full sintonía Giovanni Hernández Pavón Gracias Yesid Pacheco Juan Carlos Vega Rochi Quintero Mármol Rochi, mujer bonita Qué placer saludarla Joan Carlos Vega Renegado a bordo Bien, Juan Carlos Y todos los amigos Renegados Juan Carlos Un duro para la bicicleta ¿No? Steven Quintero También Romis Claro Del edificio Arapaima También de la administración Bien Álvaro Sánchez Joan Ruiz Zulimar Gómez Henry Peña Herrera Mi amigo El agente de tránsito Oficial de tránsito De Florida Blanca Y a su querida y bella esposa Que nos está sintonizando También para Mónica Balbuena Henry Peña Claro Ya lo saludamos Es un gran amigo Una persona que apreciamos mucho Gracias Henry Peña Mi amigo Un placer saludarlo Ave María Es camandulero Y a rezar Padre nuestro Y virgencita Ayúdeme Así como hacen los ratas Que cargan un escapulario ¿Para qué carajo? Si usted no actúa bien No se comporta bien Entonces hagamos las cosas bien Estos llegaron y vieron Que la prohibición de motos Era el fin de semana De 10 Hasta las 12 de la noche Y resulta que no Ellos siguieron Andando después de la 1 de la mañana ¿Qué tal es? Desde las 4 de la mañana Culminó el operativo de control Por parte de la inspección De tránsito y transporte De Barranca Bermeja El oficial Rodolfo Urueta Entregó el completo balance Inmovilizamos 32 vehículos Los cuales fueron llevados A los patios Con el decreto 202 Si los usuarios de la vía Especialmente los conductores De motocicleta Son reacios a entender Que existe una normatividad Que restringe el tránsito De motocicleta A partir de las 11 de la noche Sin embargo En este fin de año En esta navidad Le dimos todavía Una elasticidad A la normatividad Alargando la hora de inicio A la 1 A las 01 horas Para permitir Que el tranochón Del comercio De Barranca Bermeja Tuviera éxito Pero ve como es la vida Mucha gente sigue cayendo Por voz Y paguen multas ¿Por qué? Porque no Guarda la moto A la hora indicada Piensa que es que Hacer lo que le da la gana Está bien Y no Mire como pagan Las consecuencias Zulimar Gómez Gracias a todos Los que nos reportan Sintonía Henry Peña A Mónica Villabona Carmen Cecilia Ortego Orrego Murcia En la floresta Todos los que nos están Sintonizando No olviden que si usted Va a salir Usted tiene que viajar Pero ahí está su abuelito Que hay un hogar Geriátrico que lo cuida El hogar geriátrico Mis sueños felices No se le olvide Que usted puede llevarlo Allá por horas Por días Por meses Para que se lo cuide No es que su abuelito Su familia sea un estorbo Sino que usted No lo puede atender Como una persona En este hogar Se lo puede atender Llame a sus números Telefónicos En el barrio La Floresta En Mucalamanga Señoras y señores Con la producción general De Juan Carlos Pérez Nuestro amigo Juan Diego Rojas Del control master de misión Kevin Ferreira En escenografía Sonido y camarografía De estudio Todos con la dirección De José Velázquez Ferreira Les deseamos Feliz noche Saludo motero Y dele compartir Y dele me gusta Para que lo vean En el Facebook Sus otros amigos Chao Bendiciones Y termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Ferreira